Tenemos, tenemos pues acá en el set al Padre Carmelo, Padre Carmelo, a Doña Ana Caona Salset. Tenemos también a Ana Rosa Mata de las Rosas, representantes de la iglesia, San Martín de Porres, el padre, Doña Ana Caona, una pilar de la iglesia, la maestra del centro que estaremos hablando más adelante de formación. Y vamos a saludarlo pues inmediatamente para aprovechar estos minutos con ustedes. Bienvenidos a todos al programa. Muchas gracias. Muchas gracias. Nuestro saludo también para todos los amigos de mañana, como se llama el programa, Carolina. Doña Ana Caona, buenos días, bienvenida. Buenos días, buenos días. Muchas gracias por la invitación al programa. Ana, maestra, buenos días, bienvenida. Buenos días, muchas gracias por la invitación al canal. Muchas bendiciones. Vamos a, tenemos dos temas fundamentales en esta entrevista. Hablar un poco sobre la importancia de la enseñanza de los valores cristianos en la formación integral de los jóvenes y del Centro de Formación Educativa San Martín de Porres. Vamos a hablar un poquito de la importancia de esta enseñanza en valores. Para luego pasar con qué ofrece el centro, Padre Carmelo. Sí, la enseñanza en valores es aquella que se apoya en principios éticos y morales. Y nosotros en el centro procuramos que nuestros niños crezcan en esos valores. Los valores cristianos tengan también educación cívica, educación moral, aprendan a comportarse en la relación con los demás niños, con la sociedad. Y eso, fundamentalmente, es transmitir los valores, en el caso nuestro, como iglesia católica, transmitiendo, que reciban los valores de la enseñanza y doctrina de nuestro Señor Jesucristo, además de la instrucción académica. Una preguntita a la doña acá con nosotros, que tenemos que escuchar toda esta voz de la experiencia, pero también de la formación en valores. ¿Qué usted nos puede decir de los jóvenes, niños y preadolescentes, vamos a, en esa etapa de edad, la diferencia que usted puede visualizar de unos 20 años atrás al día de hoy? ¿Cómo ha ido cambiando la generación? Fíjate, el cambio ha sido muy fuerte, porque en los tiempos míos, la educación, la escuela como tal, y el hogar eran más o menos, había una penetración, había una relación muy firme entre lo que era el hogar y lo que era la escuela. El maestro, el papá, se ocupaba de conversar con el maestro, de conocer su maestro, de sus hijos, de pedirle información de cómo iban sus hijos. Y en los tiempos míos era un respeto al maestro y una consideración que los padres tenían, porque ellos consideraban que el maestro era el segundo papá de sus hijos, y así lo veían. Y era tanto el respeto al maestro que hay del hijo que llevara el maestro una queja a los padres. Inmediatamente el papá corregía a ese hijo, porque el maestro, para el papá, era un segundo padre de sus hijos. Entonces había una correlación entre el hogar y los maestros, y por eso la educación se daba con una firmeza y con un respeto que todo eso se ha ido perdiendo, todo eso se ha ido perdiendo. Los cambios que han habido en la educación, la evolución en el mismo sistema de vida, de los tiempos, todo eso ha influido en que la misma tecnología ha ayudado para esos cambios grandemente, que el muchacho ya va con mucho más, diríamos, conocimiento a la escuela, pero de las cosas del mundo, no de las cosas que son beneficiosas para él. Por eso el muchacho de hoy, fíjate, para los alumnos de la época, y yo creo que Franci es de esos que sabe que su maestro, cuando lo ve, le inspira el respeto todavía, y a ustedes lo mejor. Sí, totalmente. Pero hoy no, hoy el maestro ha pasado a un plano secundario, y el pobre maestro, hasta yo digo, Dios mío, cuánto pasan los maestros con los alumnos, porque ha perdido todo respeto, se ha perdido toda consideración. Hay muy poco consideración hacia el maestro de parte de los padres, de parte de los alumnos, y yo creo que todo eso hay que volver a recoger un poco, a conseguir algo de eso, para que la educación pueda cambiar. Porque yo veo que es el cambio en la educación, de no progreso, es abismal con respecto a los tiempos nuestros. Sí, ustedes pueden dar una referencia ciertamente, porque conocemos de historia, de maestros incluso, de escuelas rurales, que nada más llegaron a un octavo, y dieron muestra de ser una vocación interesantísima, que hoy hay incluso nombres de esos maestros, son los nombres de las escuelas en esos campos. Sí. Mire, háblenos entonces el centro, con la mítica, bajo la conducción cristiana de la iglesia católica nuestra, ¿cuáles grados se imparten, y qué debe hacer la comunidad para llevar a sus niños a inscribir? ¿Lo hacemos a la profesora? Maestra, muy buenos días. Buenos días. Nuevamente, pues bien, estamos impartiendo los grados desde prekínder hasta sexto grado. Estamos llamando a la comunidad, ¿verdad?, a los padres, madres y tutores, que ya nuestro centro, San Martín de Porres, el cual está ubicado detrás de la iglesia, San Martín de Porres, ya tienen sus inscripciones abiertas desde las ocho de la mañana hasta las doce del mediodía. Los estaremos esperando con los brazos abiertos, con cariño y con amor. Recuerden que la educación es muy importante para sus hijos e hijas, donde les estaremos impartiendo distintas actividades pedagógicas con diferentes tipos de estrategias, ya como las enseñanzas de los valores religiosos, los diferentes tipos de actividades lúdicas, para así podemos identificar las debilidades de cada niño y niña que se dirigen en nuestro centro educativo. Muchas gracias. ¿Qué requisitos se necesitan para poder inscribir al niño en el centro? Bueno, se necesitan sus documentos certificados. Si ya ha estado en un centro y es a un traslado, tienes que solicitar las copias del centro donde estaban los documentos, para luego inscribirse nuevamente en la institución actual que vayan a recibir la enseñanza y aprendizaje. Muy bien. Mire, una cosa que yo no sé, es de forma natural. Al momento que yo me siento aquí, para poder hablar, tengo que agradecer a Dios por el día y le pido que me dé inteligencia, porque como mortal cometemos errores y aunque tenemos una formación cristiana, a veces no salimos porque somos humanos y hay cosas que uno ve, que uno se enfrenta aquí y se sale del guión, me diría yo, de vida. Veo que la escuela, bajo los criterios de la iglesia, ¿cuáles específicamente se abordan o cómo lo aborda la iglesia para establecer ese plan pedagógico que vaya en valores? Porque ya no tenemos en el currículum la moral y cívica, que era lo que nos daba a nosotros una formación ciudadana plena. Sí. Me gustaría escuchar. Existe la formación integral humana y religiosa. Esa es la palabra. A nivel nacional y que está a mano de un equipo de personas preparadas académicamente y en pedagogía, que son los que preparan los textos a nivel nacional. Y ese equipo pertenece a la conferencia del Episcopal Dominicano, que colabora con el ministerio. Entonces, en las escuelas, en general, debe impartirse ese texto. Ok. De la formación integral humana y religiosa. Lo que pasa es que con la corriente actual de la Agenda 2030, que trae ahí toda la cuestión de la ideología de género, de tratar de convertir a los niños en homosexuales y levianas, promoción del aborto y de cuantas cosas que atentan contra la familia, entonces hay un forcejeo de parte, digamos, de las personas que tienen valores y principios éticos frente a esa agenda que tratan de imponer las élites mundiales que gobiernan el mundo actualmente, en Occidente sobre todo. Eso es así. Tratan de imponer a la fuerza esa agenda. Y los gobiernos reciben mucha presión y los ministerios de educación, porque son dos niveles que ellos quieren atrapar a los países, que son el sistema legal, por eso tiene que ser empujando leyes, donde meten cantidades de dinero para presionar. Mucho poder. Mucho poder. Y también en el área educativa. Es la más triste. La más triste. Y vemos cómo también las redes y todos los medios están invadidos por esas ideologías que atentan contra la familia. Y la educación vive en esa batalla permanente, de ver cómo mantener, sobre todo nosotros, mantener los principios y los valores en la educación de los hijos, en los niños, que no sean atrapados por las corrientes actuales ideológicas que atentan contra los valores humanos. Una preguntita, padre. La maestra Ana Rosa nos hablaba de los requisitos. ¿Tiene algún costo? ¿Qué cantidad de matrícula tienen? Háblenos un poquito para que la gente que nos ve y que aún no ha inscrito sus niños, pues no pueda tener mayor orientación. El costo es $2,300 pesos. Estamos con un cuerpo docente muy especializado. Siempre día a día nos esforzamos para que los niños y niñas obtengan nuestras enseñanzas y aprendizaje lo mayor posible, porque eso es muy importante en el día a día más para la sociedad. Que los padres, madres y tutores, por favor, que se enfoquen en la educación de sus hijos e hijas para que en el mañana puedan obtener un buen futuro, puedan estar en una buena sociedad. Muchas gracias. Hay también un asunto muy importante en las evaluaciones que hacemos de cómo va el proceso del colegio. Nos hemos dado cuenta que las profesoras tienen una formación muy personalizada. Hay niños que se salen y entonces la maestra le dan un seguimiento personalizado, tanto en la formación como en la parte de la enseñanza. Quizá la maestra pueda contarnos algún ejemplo de que ya ha tenido esos casos. Yo imparto allá Kinder Prekinder. Es un nivel muy hermoso. Me gustó desde que empecé a hacer mi carrera. Me ha encantado. Yo digo que eso es de vocación, porque día tras día yo vivo mi carrera, amo a mis niños. Cada fin de año que va pasando, pues yo me siento triste porque ya son niños que ya no van a estar conmigo, pero van a venir otros más. Bueno, ahí les podemos enseñar lo que son las motoras finas, expresión corporal, actividades lúdicas, como ya le estábamos diciendo anteriormente, donde podemos implementarle a los niños con recursos, que ellos puedan acoger el tema, puedan atender el llamado, ¿verdad? De que cuando se les está dando el tema, cada maestra debe de tener sus recursos plasmados y visualizado acorde al nivel del niño y también acorde a sus estrategias y debilidades. ¿Hasta qué curso llega? Está pautado hasta Prekinder y Sexto Grado. Sexto Grado. Sí, sí. Y partiendo de las evaluaciones que se han hecho, ¿cuál es el resultado del impacto del centro en los estudiantes cuando llegan a otro centro? Bueno, partiendo de que terminan en Sexto. En Sexto. ¿Qué referencia tienen de ello? Hemos tenido muchas referencias muy buenas, muy eficaz, ya que hay padres que se nos han acercado a nosotros diciendo que han tenido un avance maravilloso, tal que como nosotras, como maestra, como cuerpo docente, nos sentimos orgullosas porque cuando nos hablan en esa forma nos motiva más para luchar con la educación y también para invitar a los padres, madres y tutores, perdón. Qué bueno. Le exhorto entonces que usted vuelva a anunciar que están abiertas y desde qué hora y con quién hablar allí. Ok, muchas gracias. Y los requisitos que deben llevar para que no estén dando mucha vuelta. Que queden ahí mismo en crisis. Queridos padres, madres y tutores, el Centro Institución Educativa del Colegio San Martín de Porres está ubicado en la iglesia San Martín de Porres en la parte de atrás. Estaremos, perdón, ¿se puede retornar para atrás? Sí, sí, claro. Sí, claro. Sí, claro. Claro. ¿Qué iba a referir? Bueno, primero le voy a dar la ubicación donde está dirigido nuestro centro educativo porque hay personas que no conocen ese centro y nos gustaría que conozcan nuestro centro para adquirir más población. ¿Verdad que sí? Sí, claro. Bueno, pues, muy buenos días padres, madres y tutores. Nuestro centro educativo, el Colegio San Martín de Porres, está ubicado en la iglesia San Martín de Porres. ¿La parte de atrás? Está al lado de la iglesia San Martín de Porres. Está en la Emilio Conte, entrando por la calle Emilio Conte. La calle Emilio Conte. Es la calle que está entre el medio de la parroquia y el palacio. ¿Cuál es la documentación necesaria? Ejemplo, yo quiero escribir un niño ahora mismo y no es... ¿Alte nacimiento? Ajá, ¿qué necesito para escribirlo? Sí, pero yo quería, por favor, decir lo que yo quería decir. Ah, bueno. Dígalo, dígalo, dígalo. Vamos a escucharla. Muy buenos días, padres, madres o tutores. Les invitamos a conocer nuestro centro educativo San Martín de Porres, el cual está ubicado en la parte detrás de la iglesia San Martín de Porres. Los requisitos para sus inscripciones de sus hijos e hijas son dos copias de cédula padre-madre, la certificación de su nacimiento, su foto dos por dos. También estamos implementando varias estrategias pedagógicas para las inscripciones de sus hijos e hijas para abordarle o para brindarle un mayor servicio posible. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, ya saben, la comunidad de San Francisco de Macorí, que tengan niños pre-quinde hasta sexto, pueden llevarlo al centro educativo San Martín de Porres. Primero, por los valores que allí se imparten y, sobre todo, que la docencia está bajo el esquema educativo nacional, autorizado por el Ministerio de Educación y bajo el auspicio de la Iglesia Católica Dominicana, sobre todo en la comunidad de la diócesis de San Francisco de Macorís. Que el padre Carmelo es el párroco de la iglesia, ¿verdad? Sí. Que está dirigiendo actualmente la San Martín de Porres y que les espera en la Eucaristía. Hay que asistir, hay que apoyar al sacerdote, que es el hombre, el pastor de la comunidad de todo San Martín y de San Francisco de Macorí. Francis, sobre eso debo decir que yo, como párroco, llevo prácticamente dos años en San Martín de Porres. Yo soy miembro de esa parroquia. Hijo nacido de ella. Nacido de ahí. De ahí me fui al seminario. Y ahora me tocó volver como párroco. Debo decir que esa es una parroquia que tiene una base muy sólida por los padres que han pasado por ahí. Sí. Especialmente ese equipo inicial del padre Abel Aranda como cabeza, que promovió mucho el área social en San Francisco de Macorís. Cuando se llamaba Rabo Echivo, el ensanche San Martín, que era casa muy deprimente. Sí. Todo el trabajo y toda la labor que hizo. Y la parte educativa, que ahí fue donde nació el patronato, que ahora pasó allá porque la casa donde estaba funcionando aquí se nos estaba cayendo. Entonces vino la pandemia, se paralizó un momento y arrancamos de nuevo ya en el edificio que está al lado de la parroquia. Finalmente, padre, pues podríamos despedir con una palabra de alguno de ustedes a toda la comunidad que nos ve. Bien, agradecer al programa, ustedes son muy gentiles, que nos han permitido participar aquí para dar a conocer esta obra maravillosa de la parroquia de San Martín de Porres. Y invitar una vez más a los padres que quieran educar a sus hijos en valores que participen de nuestro centro de formación educativa San Martín de Porres. Las inscripciones están abiertas toda la mañana. Están las maestras ahí esperando para dar inicio ya a principios de finales de agosto, el 26 de agosto comienzan las clases. De modo que agilicen para los que deseen inscribir a sus niños, para que tengan esta formación en valores y pasen por allá. Entrando por la calle Emilio Córdenes. Muchas gracias. Doña Ana Cauna quiere aportar algo. Quiero aportar algo a los padres. Padres de familia y madres de familia, lleven sus niños a educarse en el Colegio San Martín de Porres. Porque hoy tenemos muchos profesionales que salieron de esa base inicial y son profesionales de valores en la ciudad de San Francisco de Macorís. Podemos mencionar el alcalde que tenemos hoy, salió de sus inicios de ese colegio. Así que no pierda esa oportunidad que te estamos brindando desde hoy para que mañana tenga hijos este pueblo, profesionales iguales en valores. Porque eso es lo más bonito para un papá y una mamá. Que sus hijos sean profesionales mañana con grandes valores, donde todo el mundo lo aprecie. Y vayan a rendir una buena labor para su pueblo, para su patria. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Ana Cauna Salset. Al padre Carmelo, párroco de la iglesia San Martín de Porres. A la maestra Ana Rosa Mata de las Rosas. ¿Puedo aportar algo, mi amor? Sí, finalmente. Vamos a escucharle, maestra. Padres, madres y tutores, recuerden que la educación de su hijo en el día de hoy será el buen futuro para el mañana. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes por brindarle toda esta información a la comunidad nordestana que está mirando el espacio en este momento.